Bienvenidos a él, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro propone ley contra el fascismo en Venezuela. El gobierno de Venezuela creó una comisión a la que le encargó presentar a la brevedad posible ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley contra el fascismo, el cual iría dirigido a sancionar a opositores. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó este domingo que presentará ante el Parlamento un proyecto de ley contra el fascismo destinado a sancionar a los opositores que, asegura, han promovido hechos de violencia contra el país. Maduro, que aspira a un tercer mandato consecutivo de seis años, a menudo se refiere a la oposición como fascistas y derecha extremista. El presidente Nicolás Maduro ha decidido crear una alta comisión de Estado contra el fascismo. La Fuerza Armada Bolivariana considera el principal sostén del gobierno acompañar la tarea de mantener la estabilidad política y la paz en Venezuela. Hoy, cuando una facción subsersiva pretende traer nuevamente odio y violencia. Aquí piden esta información. Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Porque los accesos están impedidos para cualquier estrategia. De manera que esta es una de las denuncias que quiero presentar en este momento aquí ante ustedes y ante todos los que ustedes están representando. Por otro lado, quiero hacer énfasis en que mis derechos políticos son incórumes. Yo no tengo mancha alguna encima. Yo no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto. Y además quiero hacer un énfasis muy, muy grande. Yo soy venezolana. Yo nací en Caracas. Y si recuerdan aquella vieja canción de Connie Méndez en la propia capital. Soy mi padre venezolano, nacido en el estado de Falcón. Mi madre de la gloriosísima ciudadela Victoria, estado de Aragua. Y estoy vinculada con la familia de los carnevales porque soy descendiente de Ángel Carneval y Montreal. De tal manera que nadie puede negar un índice. El país de las uruguayas a través de sus autoridades dieron una declaración y un apoyo muy importante aclarando cómo otorgan ellos las nacionalidades. De manera que era también imposible que tuviera esa nacionalidad. El apoyo internacional también es importante en estos momentos y eso yo lo quiero destacar. Creo que estoy dispuesta a responderle las preguntas y las inquietudes que todos ustedes tengan en este momento. En la media mejor fidelidad. Y seguir enfatizando que nosotros estamos representando una unidad perfecta. La unidad política que se ha dado en este momento es una unidad perfecta. Y que no voy a caer en provocaciones. No estamos ninguno de nosotros dispuestos a caer en las provocaciones. Y que estamos defendiendo el derecho de todo un país a ejercer el deseo de cambio que se necesita y que queremos, que estamos ofrecidos. Yo no soy la candidata de una sola parcialidad política. Yo en este momento estoy representando esa candidatura de toda una unidad política que era el deseo de los venezolanos. Y para hacer corta mi intervención y no abusar de mi palabra, les voy a dejar a ustedes el tiempo para que hagan las preguntas y que yo vea si yo puedo, en mi capacidad, responderles a cada una de las inquietudes que ustedes tengan. ¿Y si usted no se puede inscribir en esta parte de la oposición, se va a quedar sin una opción para el país? Se queda todo el país. Porque están negadas todas las oposiciones. La oposición, ante el hecho de que usted no se puede inscribir y que esto pareciera ser una situación política y no técnica, ¿se ha discutido al interno de los partidos la posibilidad de otros hombres con los cuales intentar inscribir? No, porque también se ven negados. Quiero seguir insistiendo. Esto es un problema que no tiene que ver con el nombre de Corina. Esto tiene que ver con el nombre de cualquiera que se quiera inscribir. Porque las tarjetas de la Muro y las tarjetas de UNT no tienen acceso al sistema. Nosotros hemos hecho todos los intentos, todos los intentos, lo hemos hecho a través de los medios digitales, lo hemos hecho a través de llevar una carta, se piden una prórroga, se ha puesto en los twisters. Es decir, hemos agotado todos para que se haga la, vamos a decir, la protesta ante la negación. Porque fíjate que no es, que están diciendo, no es a Corina Yorio. Las tarjetas no pueden ser, no son aceptadas por el sistema. Entonces, esto es un problema de que sea yo o sea otro. Yo estoy representando a la UNED, yo tengo el derecho a aspirar a eso. Entonces, si me niegas el derecho, no te lo niegan a ti. O sea, lo niegan a ella, en que no permites la inscripción a través de las tarjetas de ANIMON. En este momento, no es ninguna tarjeta que la pueden introducir. Entonces, quiere decir que aquí hay una manifestación de participar que yo quiero. No es lo que el país está estudiando, el país está estudiando. Seguimos en la UNED, seguiremos en la UNED y seguiremos dando la lucha en la UNED. Yo creo que nosotros estamos dando la muestra en este momento, porque estamos aquí presentes y estamos respondiendo a las preguntas y haciendo frente. Y lo estoy haciendo yo, porque la candidata soy yo. ¿Qué es la posibilidad de que se inscriba, por ejemplo, Manuel Rosales? La unidad es la que se va a inscribir. Y si, en ese supuesto negado, de que fue ese Manuel Rosales, su tarjeta también está negada. El problema es que las tarjetas no... Yo voy a insistir en algo que quede muy claro. Pero, si fuese tú el que quieres inscribirte, tú tienes que hacerlo a través de una tarjeta. Y las tarjetas que están habilitadas y que ellos dejaron habilitadas, ustedes saben perfectamente que son solamente dos. La tarjeta de la manito y la tarjeta de UNED. Entonces, vamos a postularte, porque resulta que a lo mejor tú puedes... Y, ¿cómo te postulamos? Es que las tarjetas no las puedes producir. Yo insisto en que lo hemos hecho de miles de maneras, de todas las maneras posibles. Incluso presencialmente. Hemos tratado de ir al CNE y no hemos podido. Seguimos en unidad. Eso está completamente en unidad. ¿Pero qué significa seguir en unidad? ¿Qué tal? Para la gente que a lo mejor no está entendiendo qué significa seguir en unidad, ante el hecho de que hoy vence el plazo para inscribir construcciones y las tarjetas no podemos... Nosotros seguimos en la lucha y yo creo que hay preguntas que no se las tienen que dirigir a Corina. Ellos dicen no al gobierno. Hay preguntas que hay que hacerse las a Maduro, no a Corina. ¿La tarjeta había una respuesta? Yo la voy a hablar como profesora en este momento. ¿Me permiten? Me hacen una pregunta, ¿verdad? Porque si no, no puedo. No oigo. Entonces tú me estás haciendo una pregunta, Adriana, y tú me estás haciendo otra. Y no oí, no puedes distinguir, discúlpeme. No, tú estabas primero que ella. Gracias. Le diría que me dejan hacer por profesora. Quería saber si, por la situación que usted escribe, si han tenido algún tipo de comunicación formal en la comunicación nacional electoral o si hay conversaciones con el gobierno sobre ese tema. ¿Se ha venido un chantaje de que cualquier figura que esté sea muy cercana a ver el programa chauro no va a ser aceptada? Esas son todas las conclusiones. Además, yo no soy la candidata de María Corina Machado. Yo sí quisiera hacer énfasis en eso. Yo no estoy en este momento dejando de lado el liderazgo y el poder de convocatoria de María Corina. Por el contrario, lo he dicho, yo no soy la sustituta de María Corina. Yo estoy representando a María Corina en una elección. Nosotros seguiremos luchando por su habilitación. Pero yo estoy representando la unidad de los partidos políticos. Aprovechando que está el señor Marius aquí y hay todos los miembros de la plataforma. Se han podido comunicar con el templo, con los negociadores desvalados, Noruega, para decirles que esto está pasando una vez que apenas en octubre. Se convirtieron a no impedir que un canto de la cosa. Escuchaban la pregunta en estos momentos de Osmari Hernández, nuestra corresponsal de CNN en Caracas. Y les voy a poner un poco en contexto lo que estábamos viendo ahorita a las 10 de la mañana con 34 minutos en la costa este de Estados Unidos. Corina Lloris, quien se ha convertido ahora en un importante eslabón del protagonismo electoral en Venezuela, quien se conoció este viernes como la persona que María Corina Machado va a darle su apoyo tras su inhabilitación política. Ha intentado durante este fin de semana registrar su candidatura presidencial para poder representar a las dos coaliciones opositoras de Venezuela, la UNT y la MUT, conocida como la Mesa de la Unidad Democrática. Ha dicho en esta conferencia de prensa, precisamente desde la sede de 20 Venezuela, partido político de María Corina Machado, porque como nosotros le hemos mencionado, la está apoyando en su candidatura, que no ha podido registrar la misma, ya que el gobierno o el CNE no le ha permitido ingresar precisamente los datos correspondientes para poder llevar a cabo este tipo de registro. Osmari Hernández le preguntó en estos momentos si ella había podido ya contactarse con el gobierno de Venezuela, el gobierno oficialista, para saber cuáles han sido los motivos. Ellos han dicho que no han recibido respuesta por parte del gobierno. Ese quiso destacar algo importante que ha sido parte del debate de este fin de semana, después de haber visto comentarios en las redes sociales, por parte de algunos miembros del chavista, como por ejemplo el más conocido Iris Varela, donde decía que ella no podía participar en esta candidatura porque contaba con doble nacionalidad. La nacionalidad que se hablaba era la uruguaya. Debido a estos rumores, Corina Lloris acaba de mencionar, y es lo que quiso enfatizar en esta conferencia de prensa, que ella no cuenta con una doble nacionalidad, que ella nació en Caracas, Venezuela, que ambos padres son venezolanos y que incluso su madre también es del estado Falcón, y que ella no cuenta con una nacionalidad uruguaya porque nunca ha pedido nacionalidad uruguaya, pero que además, por eso le pidió a un diputado de Uruguay una carta que publicó en sus redes sociales donde demostraba que no se podía contar con una nacionalidad uruguaya porque en Uruguay no se puede traspasar la nacionalidad por naturalización o por matrimonio o residencia. Sí la ciudadanía, pero no una nacionalidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.